Estamos aquí en el super comprando algo para comer porque ya no tenemos nada en el refrigerador. No sé qué voy a hacer de comida. Mamá, ¿podemos comer pizza? No, linda, pizza no. Siempre quieres comer eso y no es muy saludable. Tenemos que comer algo que sea más saludable. No es bueno comer siempre pizza. Hay que llevar verduras. Ay. Pizza. No, Emma, pizza no. Vamos a comer otra cosa hoy. Vamos a... Vamos a echar azúcar. Ay, qué hora de comida. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer un salmón con espárragos, puré de papa. ¿Sí te gusta, linda? A mí... Sí. Lleva un refresco, mamá, y también sushi. Bueno, el sushi lo podemos dejar para la cena. Vamos a llevar un sushi. Refresco. ¿Qué más? Leche. Vamos a llevar carne. Pescado. Sí, pescado. Bueno, listo. Ahora sí ya vámonos. Mamá, faltan los huevos y la papilla para Emma. Ok, vamos a echar los huevos y la papilla para Emma. ¿Quieres papilla, Emma? Sí. Ay, bueno, aquí llevamos tu papilla. Ahora vamos a apagar. Listo, ahora sí, vámonos. Emma, ya me cansaste el brazo. Ay, sí, ¿verdad, Emma? Ya está muy pesada. Sí, mamá. Mamá, quiero un helado. Oiga, oiga. Ay, no, se fue. Voy a corretearlo en el carro. Sí, mamá, vamos. Ven, linda, súbete. Allá va, mamá. Sí, linda, ahorita lo vamos a alcanzar. Ay, no se para. Trae la música a todo volumen que no escucha nada. Ay, al fin lo alcanzamos. Ahora sí, vamos por nuestros helados. Mmm, ya tienes tu helado, Emma. Mmm, qué rico. Muchas gracias. Ay, ya llegamos a casa al fin. Niñas, ¿pueden jugar un rato en lo que yo hago la comida? Sí, vamos a jugar a mi cuarto, Emma. Bueno, voy a guardar las cosas y voy a hacer la comida. Pero primero voy a meter a lavar una ropa. Hoy es domingo y quiero apurarme para llevar a las niñas al cine en la tarde. Linda quiere ver una película de terror, pero no se puede porque Emma aún es muy pequeña. Voy a limpiar un poco por aquí porque ya tengo que hacer la comida. Ad a a ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Ese cabello es lindo! Creo que a mí sí me hace falta un cambio de look. Y a ti también, Emma. Te hace falta un cambio de look. ¿Dónde está mi mochila? Necesito unas tijeras. Aquí están mis tijeras. Bueno, ahora vamos a hacer unos cortes por aquí. Por aquí también. ¡Listo! ¡Me veo linda! Bueno, ahora sigues tú, Emma. Ven acá. No tengas miedo, Emma. Es para que te veas más bonita. Bueno, vamos a hacerte tu cambio de look. Emma, vas a ver que te vas a ver muy bonita. Vas a estar a la moda como yo, Emma. Bueno, ya está lista la comida. Ahora voy a ir a hablarle a las niñas. La voy a poner aquí. Y voy a ir a hablarles. Están muy calladas. Espero que no estén haciendo travesuras. Porque siempre que se quedan calladas, me hacen una travesura. Linda, Emma. ¿Dónde están? Acá, mamá. ¿Dónde están, linda? En el baño. ¡No puede ser! Mamá, ¿cómo nos vemos? ¡Niñas! ¿Qué han hecho? ¡Ay no! ¿Qué hiciste, linda? Mamá, lo siento. Solo quería un cambio de look. ¡Ay no, linda! Arruinaste tu cabello. Y el de Emma también. Mamá, ¿a poco no es lindo? ¡No! ¡No! No es lindo. Se mira feo. Recuerda que para cortar el cabello tenemos que ir a un salón de belleza. ¡Ay, mamá! ¡En verdad es feo! ¡Es horrible! ¿Ahora qué vamos a hacer? No lo sé, linda. No lo sé, linda. El cabello tarda mucho en crecer y no pueden ir así a la escuela. Mamá, no quiero que mis amigos se burlan de mí. ¡No quiero ir así a la escuela! ¡Ay, no puede ser, linda! Iremos a un salón de belleza a ver si nos pueden ayudar. ¡Sí, mamá! ¡Vamos! Ven, Emma. No puedo creer, linda, lo que acabas de hacer. No debes de agarrar las tijeras tú sola. Aparte te pudiste haber cortado y cortado a tu hermanita. Vamos al salón de belleza. ¡Ay, no, Emma! ¿Cómo quedaste? Pareces un niño. Bueno, ya llegamos aquí a un salón de belleza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Tuve un pequeño problema con mis hijas. Ellas se cortaron el cabello solas con las tijeras. Y... necesito que lo arregle, por favor. Sí, claro. Sé cómo solucionarlo. ¿De verdad? Sí. Tomen asiento, niñas. Vamos, linda. Bueno, vamos a empezar por la bebé. Tendré que ponerles unas pelucas. Oh, sí. Es verdad. Cómo no se me ocurrió antes. Creo que es la única opción. Se van a ver lindas. No se preocupe. Le mostraré algunas y usted va a elegir la que más le gusta. Le iré probando algunas y al final se tiene que decidir por una. Empezamos. Esta es la número uno. ¿Qué le parece? Oh, se mira linda. Bueno, le mostraré otra. Esta es la número dos. ¿Qué le parece? Está linda también. Mírate, Emma. ¿Te gusta? Ok, vamos por la siguiente. Número tres. Oh, mira, esos moñitos. Número cuatro. Son bonitas todas. Tiene que decidirse por una. Ay, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Ay, no sé. Bueno, elijo la número uno. Bien, aquí tiene. Bueno, ahora linda. Ahora vamos a lavarte el cabello porque tienes mucho gel. Pásale para acá. Ay, no puedo creer lo que hicieron, niñas traviesas. Bien, ahora vamos a secarte el cabello. Bueno, le vamos a mostrar algunas pelucas y al final se tiene que decidir. Bueno, esta sería la peluca número uno. Bueno, es linda, pero creo que es para una niña más grande. Me gustaría ver otra. Esta es la número dos. Esta me gusta, mamá. Esta también me gusta, linda, pero hay que mirar otras también. Esta, esta, otra. Yo quiero esa, mamá. Yo quiero esa. Ay, no creo, linda. Ese color no es para ti. Aún estás muy pequeña. Ándale, mamá. Parezco Karol G. No, ese color no es para ti, linda. Creo que a mí me gustó la número dos. Ay, bueno. También tengo esta morada si te gustan los colores, niña. Sí, mamá, esta. No, linda, no. Los colores no son para ti todavía. Eres muy pequeña. Quiero la número dos, señorita, por favor. De acuerdo. Listo. Ya quedaron muy lindas. Ay, ahora sí. Al fin. Pues, por lo menos se miran bonitas. ¿Te gustó, linda? Sí, mamá. Me encantó, pero me gustaba más la que se parecía a Karol G. Ay, no, linda. Ese color no es para ti. Son cinco mil pesos, señorita. ¿Qué? ¿Cinco mil pesos? Ay, no. Es demasiado dinero. ¿Por qué tanto? Son pelucas de pelo real. Ay, no puede ser. ¿Ya ves, linda? Todo lo que vamos a gastar por estarte cortando tu cabello. Bueno, aquí tiene. Gracias. Vámonos, linda. Ay, no puedo creer todo lo que hiciste, linda. Ay, mamá. Por lo menos me veo más bonita. Mamá, ¿me compras una dona? No, linda. Esta vez estás castigada. Ay, mamá.